de mutación a nivel de los genes y los mecanismos de regulación de la expresión de los genes. En la genética clásica, en la genética de la transmisión, vamos a estudiar lo que se conoce como la genética mendeliana, la genética, los cruzamientos que realizó Mendel y quienes lo siguieron. Vamos a estudiar las características de los individuos, de qué manera esas características son heredadas de sus padres y cómo esas características pueden ser transmitidas a la descendencia. Vamos a trabajar con familias, con individuos y con familias a nivel del gen. Y también nos va a interesar en esta parte de la genética, cuál es el rol que tienen los cromosomas en este proceso de transmisión de las características genéticas. Y, bueno, la otra gran división es la genética de poblaciones. Y aquí vamos a entender cuáles son, o vamos a estudiar cuáles son esos procesos microevolutivos que son los que dan lugar a los cambios, no a nivel del gen y tampoco a nivel del individuo, sino a los cambios que se dan a nivel de poblaciones. Esos cambios que pueden conducir a la aparición o al surgimiento de nuevas especies. Bien, entonces, así como vimos que hay todo un desarrollo de las ideas en la genética, también los métodos que se utilizan para estudiar distintos aspectos de la genética también fueron de la mano, entonces, del surgimiento de todas estas nuevas ideas. Y muchos de esos procedimientos clásicos, entre ellos todos los análisis de progenie, realizados a partir de los cruzamientos controlados que fueron los que utilizó Mendel, vamos a ver, que se siguen utilizando y muchas veces son la base del mejoramiento genético. También el estudio de los mutantes y el efecto, o sea, el efecto que pueden tener determinados agentes mutagénicos sobre la aparición de nuevas variantes, de qué manera estos mutantes pueden afectar a los procesos biológicos. Bueno, todo esto lo podemos realizar a partir del estudio de mutantes. Esos mutantes en algunos grupos de organismos son muy fáciles de identificar. Entre ellos, bueno, todos los mutantes de drosófila, que son los que se han utilizado y se siguen utilizando para realizar determinados experimentos, para estudiar determinadas cuestiones puntuales. Bueno, los análisis de progenie entre los mutantes y los individuos de tipo silvestre. También tenemos los estudios microscópicos, todas las técnicas citogenéticas que nos permiten estudiar a los cromosomas, estudiar los mecanismos de división celular y también que aportan herramientas para el diagnóstico citogenético, como vamos a ver después cuando veamos mitosis. También tenemos herramientas que nos permiten hacer análisis directos del ADN, ya sea a través de la utilización de marcadores moleculares o, como habíamos comentado un poquito antes, el estudio de las secuencias de ADN. Y actualmente tenemos lo que se denominan todas las técnicas ómicas que nos permiten estudiar genomas completos, los transcriptos primarios, bueno, todas estas herramientas que las vamos a ver más adelante en el cursado y que van de la mano también de desarrollos, no solamente tecnológicos, sino también del desarrollo de softwares específicos para poder trabajar con grandes bases de datos, lo que dio lugar al origen de la bioinformática. Bien, para poder estudiar distintos aspectos de la genética, vamos a ver que no siempre es factible poder estudiar determinados procesos en todos los organismos. En particular, hay muchos aspectos relacionados con genética humana que no los podríamos estudiar por cuestiones éticas, por cuestiones experimentales, digamos, que no podemos manipular determinados o direccionar determinados cruzamientos como para estudiar algunas cuestiones relacionadas con genética humana. Y entonces es necesario recurrir a otro tipo de organismos que son los denominados organismos genéticos modelo, entre ellos, bueno, ya hablamos de drosófilas, ya hablamos de las bacterias, de los virus, pero también tenemos las levaduras, este nematodes, anorditis, elegans, los ratones, las ratas de laboratorio, y bueno, esta planta que es Arabidopsis taliana, que es un organismo genético modelo de especial interés para estudios genéticos en plantas. Todos estos organismos tienen la ventaja que tienen tiempos generacionales cortos, que tienen un número de descendientes lo suficientemente grande, pero manejable, como para poder estudiar las progenies, se pueden adaptar fácilmente a las condiciones de laboratorio y dentro de todo son relativamente económicos, su mantenimiento en laboratorio es relativamente sencillo y económico. Entonces, todas estas características hacen que estos organismos hayan sido utilizados para poder reproducir y entender determinados procesos importantes para entender la genética actual. Bueno, por ejemplo, este pez que es el pez cebra, tenemos el pez normal y el mutante dorado, que fue utilizado, o sea, los estudios que se realizaron en este pez cebra permitieron entender o contribuir los genes que codifican las diferencias en las características de la pigmentación de la piel en los seres humanos. Entonces, el estudio de un pez aportó, entonces, información relevante para entender algunos aspectos relacionados con los seres humanos. Bien, y vamos a ver que además de tener importancia en la genética para poder entender todo esto que estuvimos hablando recién, también la genética proporciona uno de los principios unificadores de la biología. Como les decía hoy, para poder entender biología nosotros tenemos que entender genética, si nosotros entendemos genética vamos a poder entender el resto de la carrera. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Porque, bueno, hay características, o sea, todos los organismos comparten o utilizan sistemas genéticos que comparten algunas características, todos tienen en sus genomas que están constituidos ya sea por ADN o ARN o ambos, el sistema de codificación de la información genética es común a todas las formas de vida, todas esas instrucciones por las cuales después esa información contenida en los genes se expresa, digamos, todas esas instrucciones están escritas en un mismo formato, en un mismo código y el proceso por el cual se copia y se decodifica esa información genética es también muy similar en todos los organismos. Por eso, si nosotros estudiamos el proceso de duplicación o de transcripción en alguno de esos organismos modelos, vamos a poder aplicar todos esos conocimientos a la comprensión de esos mismos mecanismos o de esos mismos procesos en otros organismos. Bueno, entonces, conocer genética nos va a permitir entender también algunos aspectos de la taxonomía, del comportamiento, de la ecología, de la biogeografía, de la evolución, del desarrollo y de la conservación. Nosotros vamos a poder aplicar todo lo que estudiemos en genética para entender, en primer término, la evolución, porque la evolución es un proceso que es meramente genético, es el surgimiento de nuevas variantes al azar, surgimiento que ocurre exclusivamente por mutación, es decir, un proceso genético, y la diversidad y la adaptación, entonces, son el resultado de cambios genéticos que se fueron dando en el tiempo. También la genética aporta las herramientas tanto tecnológicas como metodológicas para entender las relaciones filogenéticas y sentar a las bases de la filogenia molecular. Ustedes van a estudiar cuando cursen diversidad y cuando vean los distintos grupos de animales y plantas, la taxonomía, digamos, actualmente, en la sistemática actualmente se basa en, no solamente en caracteres morfológicos, sino también en los parecidos y en la...